Hola, mi nombre es Nicolás Medrano y soy estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Industrial. Si pudiera definir UBB en una palabra sería cercanía. Cercanía con los profesores, con los funcionarios y con mis compañeros. Cercanía significa poder contar con los profesores cuando les necesite. Que estos me conozcan ya que los cursos son pequeños. Y esto también me permite conocer a todos mis compañeros. Cercanía significa compromiso. Significa también sentirme respaldado a lo largo de toda mi vida en la universidad. Aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!